¡Sana! ¡Te gusta! ¡Me encanta! ¡Ay, estoy tan orgullosa de este chamaco! A ver, ven acá, ven acá. Se me olvidó darte la bendición, hombre. Hasta me atragante. Que Dios me lo bendiga y lo tenga siempre sano. Ay, putecito. Hay muchas cosas que tú usas de tu lana. ¡Ay! Ahora sí nos podemos ir, mi hijo.